1. Bañarse, descansar, vestirse, el mes, la noche, martes, sábado, los miércoles, los domingos, de lunes a domingo, 523, 2,260, 4,157, 6,052, 8,115. El hombre de negocios, el músico, el abogado, el piloto, los amigos, tomarse de las manos, casarse, pelear, separarse, abrazar, el consejero, desesperado, el tiempo, deprimido, explicar, molestar, hacer ejercicio, dar un paseo, el adicto al trabajo, el consejo.